Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venador ampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas se les pegó Baltazar Solo el que trae moral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción ¡No! Y esta va para toda la bola envidiosos. ¡Ay, joder! ¿De qué se murieron los quemados? Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no andan vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Traigo una super fajada y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente ¿Acaso temen al mono? Ya saben con quién se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palira, por una boboa Municipio de Guasave A mí nadie me dio nada Todos los... ¡Gracias! ¡Gracias!